Tenemos que hablar del elefante en la habitación y es toda la opinión que se ha creado en torno a la renovación de Chico Pérez. ¿Qué piensan desde Red Bull? ¿Qué piensa el propio Chico Pérez? ¿Qué piensan detractores? ¿Y qué piensan aquellos que quieren apoyar al mexicano? Todo esto y más en el día de hoy. Bienvenidos a XM Team y bienvenidas a las FNews, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Si disfrutas el contenido, suscríbete, deja un like y comencemos. Más esta vez en las declaraciones previas al Gran Premio de Canadá ha hablado por primera vez de la renovación de su compañero de equipo desde 2021 hasta la fecha. Continuarán presumiblemente ambos hasta finales de 2026, algo que le alegra ya que admite que juntos han conseguido grandes cosas ya en el pasado y que espera que en el futuro sigan siendo así. Es una gran noticia que Chico haya firmado con el equipo hasta 2026 y me alegro de que pueda continuar con la exitosa asociación que hemos creado en los últimos años. El año pasado logramos una temporada récord y el equipo es muy fuerte, así que estamos deseando aprovechar este éxito también en los próximos dos años. Comenta Max Stappen en sus declaraciones hace pocas horas. Kistan Hohner ha querido destacar el gran momento que está teniendo Checo Pérez en la Fórmula 1 y que junto a la búsqueda de la estabilidad que están intentando encontrar en el equipo han sido clave para que Checo Pérez reve por dos temporadas más con el equipo Red Bull. Y Kistan Hohner ha dicho lo siguiente. Ahora es un momento importante para confirmar nuestra alineación para 2025 y estamos muy contentos de seguir trabajando junto con Checo Pérez. La continuidad y la estabilidad son importantes para el equipo y tanto para Checo como para Max son una asociación sólida y exitosa, asegurando nuestro primer doblete para el equipo en el campeonato del año pasado. Checo ha tenido un fuerte comienzo en 2024 con segundos puestos en Bahrein, Arabia Saudí y Japón y luego su podio en China y en estas dos últimas carreras sí que han sido difíciles, pero hay una convergencia en la parrilla y tenemos confianza en Checo. Esperemos que regrese a su forma y su rendimiento probados, que tan a menudo vemos. El año pasado fue una temporada unicornio y tendremos que trabajar duro para retener nuestro título, pero estamos seguros en nuestra alineación y con el equipo en su conjunto, lo cual es imperativo en lo que se perfila como un campeonato reñido este año. Dice Christian Horner. Gilmarco ha afirmado que los equipos rivales de Checo Pérez han mejorado por copiar el trabajo de Red Bull. El asesor del equipo Red Bull tiene claro que gran parte de la razón por la que ciertos equipos han cerrado la brecha esta temporada es por imitar la labor del equipo de Wilton Kings sobre las regulaciones de la Fórmula 1. Red Bull irrumpió en los títulos de constructores consecutivos de 2022 y 2023 con diferencias de 205 y 451 puntos respecto al segundo lugar. Desde el principio de 2024 parecía que el mismo destino correría sobre los rivales de Red Bull esta temporada y ya que Max Staben logró las primeras cinco victorias de esta temporada, un campeonato bastante difícil para la competencia. Pero en estas últimas tres carreras digamos que la suerte ha cambiado. Esto puede incluir, como algunos equipos pueden bajar la parte trasera del auto en las rectas para aumentar la velocidad máxima, algo que Red Bull ya logró hacer desde el comienzo de las regulaciones de 2022. Desde Automotor & Sport implican que no fue hasta el tercer año de la competencia que Ferrari, Mercedes, Haas y Racing Bulls han reaccionado ante sistemas similares. Se dice que Ferrari es mejor que el original de Red Bull, aunque quizás sorprende a que McLaren no haya dado este paso. Dicho esto, Marco, que ahora tienes 81 años, señaló los primeros frutos del paso de Ron Marshall de Red Bull a McLaren ya que es evidente que a través de las actualizaciones del equipo británico, Marshall ahora es diseñador jefe de McLaren y tuvo un papel importante en la ingeniería de Red Bull desde 2006 hasta 2024. El director de Red Bull también señaló problemas de correlación entre el simulador y la vida real. Finalmente, nuestros dos pilotos vinieron a Monte Carlo con entusiasmo y dijeron que el coche se manejaba muy bien en los bordillos. Pero tan pronto como llegamos a la pista, dijeron ¡No se puede conducir! Y es lo que ha dicho Helmut Marco. Después de una ardua negociación donde ahora son tres años, ahora uno, ahora dos, finalmente Checo ha llegado a la renovación. Y claro, ahora se tiene que poner nuevas metas para llegar a objetivos más ambiciosos. Y dice así. Estoy muy feliz de comprometer mi futuro con este gran equipo y es un desafío como ninguna otra carrera para Oracle Red Bull Racing, tanto dentro como fuera de la pista. Estoy encantado de quedarme aquí para continuar nuestro camino juntos y contribuir a la gran historia de este equipo durante dos años más. Ser parte del equipo es un desafío inmenso y me encanta. Tenemos un gran desafío este año y tengo plena confianza en todo el equipo en que el futuro es brillante aquí y estoy emocionado de ser parte de él. Quiero agradecer a todos la confianza que están depositando en mí, que es mucha, y quiero devolverla con excelentes resultados, tanto dentro como fuera de la pista. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos muchos más campeonatos para ganar juntos. Dice Checo Pérez. Hashtag oficial, así que escucha muy bien. Drive to Survive ya no será el único equipo de cámaras de un servicio de streaming en el paddock. Checo Pérez podrá verse en Checo Pérez. No te rindas, cabrón. En Disney Plus, en otoño. Según anuncian la división latinoamericana de la plataforma, que seguirá al mexicano en su vida cotidiana durante el trepidante ritmo de su carrera de Fórmula 1. Todo el mundo está contento, podríamos decir, por el nuevo contrato de Checo Pérez con Red Bull. Pero no Mika Hakkinen. Al contrario, el bicampeón del mundo y actual analista considera muy comprensible que la escudería australia haya optado por una instancia más larga para el piloto mexicano. Es importante que los pilotos se presionen mutuamente en un equipo, pero siempre es importante que haya armonía. Dice el finlandés en Unibet. Las dos últimas carreras en Imola y Mónaco fueron, por decirlo suavemente, difíciles para Checo Pérez. En los grandes premios anteriores, el mexicano consiguió tres segundos puestos y un tercero en China. Y ni por un momento esta temporada consiguió desafiar a su compañero de equipo. Según Hakkinen, esa es precisamente la razón por la que Pérez debía firmar un nuevo compromiso. Es realmente importante que los pilotos no entren en conflicto entre sí, porque eso puede destruir completamente el equipo. Dijo Hakkinen, refiriéndose entonces a su propia carrera de la Fórmula 1. El finlandés tenía de compañeros de equipos más rápidos, pero al ser precisamente el más rápido de los dos, se aseguraba naturalmente de obtener la estrategia óptima y el centro de la atención en los desarrollos del coche. Por eso con el tiempo puede parecer que un equipo favorece a un piloto en deprimiento de otro, pero en realidad lo que ocurre es que el piloto más rápido genera el rendimiento y los datos que impulsan el desarrollo del equipo. Y si bien el finlandés entiende que Pérez se queda, también comprende que Alpine acaba de despedir a Esteban Ocon. Este fue un ejemplo contundente de la desaparición de la armonía entre los dos pilotos, por lo que es prudente dejar marchar a cualquiera de ellos y es lo que opina Mika Hakkinen. En un vídeo de Fórmula 1.de, Ratsumagel afirma haber oído que Chris Dan Horner no le gustan todos los talentos de la Red Bull Junior Academy. Según el alemán, el jefe del equipo Red Bull tampoco confía en Yuki Tsunoda, a quien no le ha dado la oportunidad de pasar del equipo junior al principal. Por último, Liam Lawson, que sustituyó a Daniel Ricciardo durante algunos grandes premios en 2023, al parecer tampoco se encuentra en una buena posición. Por eso ampliaron el contrato por razones financieras, porque Max Esteban es relativamente caro y Checo Pérez lleva mucho dinero gracias a sus patrocinadores. Y ahora la pelota está en el tejado de Red Bull. Ahora tienen que cumplir eso y esto nos lleva a Monreal, porque con el coche actual, Pérez no puede rendir como el año pasado. Tengo curiosidad porque también en Monreal esperó otra carrera emocionante entre Max Esteban y el resto. Se desconoce cuánto gana Max Esteban y se dice que es el piloto que más gana en la Fórmula 1. Y aunque Pérez no es un piloto de pago, sus patrocinadores personales, como Carlos Slim, sí ganan una suma considerable cada año. Por los últimos vídeos sabíamos que la ampliación del contrato de Checo Pérez con Red Bull era inminente. Esto cerraba la puerta a Carlos Slim. Solo le queda para ir a un equipo top la opción de Mercedes. Así que Carlos, ¡corre! Y el periodista de Sky Sports, Craig Slater, cree que la ampliación del contrato de Checo Pérez puede tener que ver con una lucha de poder interna dentro de Red Bull. Slater afirma que la reacción general en el campamento de Sky Sports fue de decepción. Y hablando con algunas personas de la oficina, cuando recibí la noticia unos minutos antes de que se hiciera público el comunicado oficial, hubo cierta decepción porque Carlos Slim no va a estar del lado de Max Esteban. Ya había estado a la espera de ese asiento y tengo entendido por sus representantes que había estado en un tira y afloja durante los últimos meses. Y Red Bull parecía interesado y luego volvieron a mostrarse un poco más distantes. Durante todo este año ha habido un malestar dentro de Red Bull y todo empezó con un supuesto comportamiento transgresor de Christian Honor. Ya sabemos cómo acabó y cómo evolucionó por una lucha de poder entre él y Helmut Marko. Por lo tanto, Slater cree que la lucha de poder es un factor clave en la renovación de Checo Pérez. Curiosamente, el punto de contacto que tenían los negociadores de Sainz con Red Bull cambió de Helmut Marko al propio Christian Honor. Eso es una señal potencial de que si hubiera habido esta lucha de poder interna en Red Bull, Christian Honor, ¿habría salido claramente el vencedor? Checo Pérez, entre otras cosas, había sido incondicionalmente leal a Christian Honor durante todos sus problemas al principio de este año. Así que creo que eso es algo que va a ser muy importante. Creo que sin duda es una lección de Christian Honor y tal vez si Helmut Marko hubiera tenido voto de calidad, aquí podría haber cambiado bastante la cosa y elegir a otra persona para estar al lado de Max Stappen. Dice Craig Slater. Pierre Koch, director técnico de Red Bull, reciente renovado para evitar la fuga de talento del equipo de las bebidas energéticas tras la salida de Adrian Newey, habla sobre la salida del que fuera el referente técnico del equipo a final de temporada y admite que durante meses el equipo ha estado trabajando para estar preparados para ese momento en el que no podrán contar con la presencia de Adrian Newey en el equipo. Estamos preparados para trabajar y para entregar un coche después de que si una persona se va, es una pena, pero ya sabes, y más este tipo de persona como Adrian, que es tan importante. Estábamos preparados para eso con seguridad y creo que es algo que tenemos que demostrar a lo largo del año y el año que viene. Estamos trabajando duro para mantenernos a la vanguardia. Ahora el equipo tiene que hacerlo de dos modos. Antes era un esfuerzo de equipo entregar ese coche y no es una sola persona la que se encarga. Yo diría que sí. Estamos preparados para trabajar en equipo y para entregar un coche después de que una persona se vaya. Es una pena, pero ya sabes. Y más con este tipo de personas como Adrian Newey y eso es muy importante. Dice Pierre Wache. ¡Suscríbete al canal!